Y ahora que tal amigos de YouTube, como están? Bienvenidos al especial Mmm, que especial es? Oh si, especial 450 subs Y bueno, este Tengo más de 450 subs señores O 450 creo Y se los agradezco mucho Gracias a ustedes, y bueno Vamos a este especial que es cantando Así que me van a encantar Concha madre Y vamos a cantar La Bamba de los Lobos Aquí en Karaoke Party Para YouTube Así que empecemos Ay, deseenme suerte señores Ay, dan nervios Nervios Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una familia Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pam, 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 pam 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 Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana Una pa' mía Y arriba y arriba Y arriba y arriba Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una familia Una familia De arriba y arriba De arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Oh my god Eh, paraos, paraos, paraos Y bueno señores Espero que les haya gustado el video Y esto fue el especial 450 subs Bueno Este ya me hicieron hacer Estas cosas Que no querían No, no es cierto Si quería Pero bueno Es especial Ustedes se lo merecen Y bueno ya saben Busquen un otorrinolaringólogo Para que Ya saben Investigan que es Otorrinolaringólogo Que Tiene otra función Aparte de la nariz Ok Y bueno Se despide De sus amigos SherlockFetisiete Y espero que les haya gustado el video Y si no Pues denle dislike No madre Si le dan dislike Ya saben Lo que les va a pasar Eh Ya saben Se lo va a llevar el chamujo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho señores Y muchas gracias Por los 450 subs Muchas gracias Así que Se les quiero un montón Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau